hola buenos días mis amigos como están sean bienvenidos una vez más al canal a KN1 vlogs entonces primeramente no se olviden de dejar su like y también su comentario para que canal y también activar las notificaciones para que el canal te muestre mis vídeos ya hoy vamos a la segunda dosis de la vacuna acá en lima perú y son las 8 de la mañana vamos vamos en bici porque la vida es más sana en bici estoy en barranco lima vamos hola buenos días como están? bueno voy para la segunda dosis de la vacuna estoy acá en barranco lima así que vamos con todo apúrense 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 es lo más importante para que salimos de esta pandemia vamo entonces ya cerca de de la zona de vacunación mi amiga Adriana está allá atrás no se olviden de compartir el vídeo dejarle su like su comentario también para que otras personas también puedan estar están viendo el vídeo ok vacunas sí acá entramos entonces a esta noche poco vamos a la segunda dosis ahí ya y bueno que todo ocurra bien atrás de unos patitos acá hay que la amiga Adriana pero no queda aparecer así que como arriba si sí si completamente es perfecto y ahorita estoy un poco afónico así que vos ¿qué? está un poco afónico así que vos no 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 me vas así sí 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 por eso le voy a la consulta para ver si trabajo mucho con las voces trabajo mucho con las voces trabajo mucho con música lo que pasa acá tiene ajá aquí la voy a poner con el señor de estampa por favor sale listo por aquí acá está sí 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.